¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, bienvenidas a este canal, bienvenidas a una nueva organización del gasto. Y bueno, amigas, pues hoy les traigo la organización del gasto con 1.500 pesos, amigas, porque esta semana tuve que hacer un paguillo por ahí, entonces me quedé de los 2.000 que me dan a la semana, pues me quedé con 1.500. Y de esos 1.500 tenemos que apartarlo de la despensa y también lo de las mascotas y lo del ahorro que tengo, ya saben, en un sobrecito por ahí, que ese sobrecito le pongo lo que yo puedo, entonces pues no hay ningún problema, ¿verdad? Porque no es una cantidad como fija la que pues se le pone a ese sobre, sino lo que uno va pudiendo. Yo les estuve comentando en el video pasado de la organización, amigas, que ustedes le echen muchas ganas con su ahorro, junten en un frasquito, no importa si es un peso, cinco pesos, diez pesos, lo que ustedes vayan pudiendo, amigas. Ya a mí me hizo muy, pero muy feliz saber que muchas se motivaron a empezar con el ahorro y también me hizo súper, súper feliz saber que muchas de ustedes también tienen su pequeño ahorro. Y esos ahorros, amigas, pues es para lo que se ofrezca, para alguna cosa que se nos atraviese, para algo que pueda salir un imprevisto, ya sea de la casa, del tema de la salud, o de nuestras mascotas, las que tenemos mascotas, o cualquier cosa, amigas, o a lo mejor algún cambio que quieren hacer en su casa y pues ya tienen ahí ese ahorrito para poder hacer ese pequeño cambio en su casa. También me estuvieron dejando preguntas ahí en esa organización, amigas, y pues una de ellas fue que qué hacía yo con lo de mi pago de YouTube. Pues miren, yo les voy a platicar algo acerca de lo de mi pago de YouTube. Yo no sé si por las vistas que tengo, porque son muy pocas vistas a comparación de los suscriptores que tengo. Ustedes saben que gracias a Dios llegamos a los 11 mil suscriptores, pero pues no tengo 11 mil vistas, amigas. Mis videos, de los que son de la organización del gasto, a veces y con trabajos llegan a las 7 mil vistas, o llegan a las 6 mil, y eso ya 7 mil, 6 mil les estoy diciendo mucho, porque últimamente mis videos no están generando tantas vistas. Entonces, aquí lo que te paga YouTube, pues es por eso, por las vistas. Entonces, pues gracias a Dios no es como que, pues me queje, porque gracias a Dios sí entra un ingreso mensualmente aquí a mi casa. No es mucho, amigas. Yo la verdad, al mes me depositan 2 mil pesos, 2 mil 200, 2 mil 100, a veces 1 mil 500, 2 mil 600, 1 mil 300. Entonces, amigas, pues va variando, pero no, como que no pasa de los 2 mil, amigas. 2 mil, ya así exagerándole, lo que he llegado, pues ahora sí que a ganar, son 3 mil pesos al mes. Mire, ese dinero, este, que pues que yo, que me pagan a mí, pues eso se va a un ahorro, amigas. Y ese ahorro va destinado, pues, cuando tenemos problemas de salud, que a veces nos llegábamos a enfermar, este, o va destinado para cosas que se tienen que hacer aquí en la casa. Yo sé que ahorita no les he mostrado cambios en mi casa, amigas, o que no les he mostrado que sí hemos comprado esto, que sí hemos comprado el otro. No, amigas. Estábamos juntando dinero porque ustedes saben que yo, desde hace ya tiempo, tenía en plan, en remodelación, o más bien, no remodelación, tenía en plan hacer su cuarto de ya él, porque, pues, ya habíamos hecho el de, el de Luis. Entonces, en esta ocasión le tocaba hacer el cuarto de ya él. Pero mi esposo y yo no ganamos, eh, como para decir, ah, pues vamos a desembolsar 30 mil o 40 mil pesos de un día para otro, porque, pues, tenemos más gastos, amigas. Y aparte, pues, lo vamos juntando poco a poco. Yo a veces cuando les digo, es que voy a hacer esta remodelación en mi casa, a veces luego, se los juro, amigas, ya ni me dan ganas de decírselos, porque yo sé que muchas se desesperan y dicen, ay, Sara, ahí dice que va a remodelar eso, pero quién sabe pa' cuándo. Como les digo, nosotros, amigas, no tenemos como que ese dinero o no ganamos ese dinero de un día para otro. Les acabo de decir cuánto es lo que yo genero al mes. Entonces, pues, como les digo, se va para el ahorro de la casa o se va también para, pues, para gastos que tengamos personales, porque, pues, también hay que comprar zapatos, hay que comprar ropa, cosillas que luego uno ocupa, pues, personales. Entonces, pues, sí, amigas, ese dinero va para eso. Y, pues, yo espero que me entiendan, que me comprendan, porque yo a veces pienso que la gente que nos mira y que no sabe, pues, o sea, que no se dedica a hacer contenido para YouTube ni para ninguna red social, pues, piensan que nosotros ganamos mucho. Y a veces es porque, pues, ven a YouTubers que a lo mejor sí tienen muchísimas vistas, que tienen muchísimos suscriptores y, pues, sí, en realidad sí ganan mucho. ¿Qué más quisiera? Yo apenas estuve viendo un videíto de mi amiga Ade Hogar. Yo sé que a lo mejor varias de ustedes la conocen y ella mencionaba en un video de preguntas y respuestas que sí se puede vivir de YouTube. Pues, a lo mejor en su caso de ellas sí, porque tiene muchísimos suscriptores y yo quisiera ser a veces también como ellas, ¿verdad? Que yo sé, amigas, que ellas se la pasan cambiando muebles, se la pasan cambiando su casa, se la pasan remodelando, se la pasan comprando cosas. Y, pues, la verdad, amigas, eso les genera muchísimas vistas. Y, la verdad, pues, yo no puedo, amigas. Yo qué más quisiera hacerles esos tipos de videos, pero, pues, yo no tengo el presupuesto para estar cambiando cada rato de mi casa, ni para estar remodelando cosas, ni mucho menos para estar, este, comprando muebles a cada rato. Entonces, bueno, pues, a ellas sí les genera, no sé, a lo mejor dejan de subir videos por 15 días, pero si suben un video, pues, tienen un video de 70 mil vistas, de hasta de 100 mil vistas, amigas. Entonces, pues, qué padre, ¿no? Qué padre por ellas. A mí sí me da mucho gusto y yo las sigo porque son mujeres que a mí me inspiran. No nada más ellas sigo a varias. Entonces, son mujeres que a mí me inspiran, pues, a seguir echándole ganas en esto y, pues, no tirar la toalla. Y ustedes también, amigas, ustedes también me inspiran mucho porque yo a veces, sí les voy a ser bien sincera, a veces digo, no, cuando bajan mis vistas o, por ejemplo, ahorita que les digo que, pues, ya no tengo vistas como antes las tenía, pues, a veces sí digo, no, yo creo que ya, ya mejor voy a dejar de hacer esto, ya mejor, ya no voy a subir videos, ya lo voy a dejar, pues, en el olvido fue algo que fue bonito mientras duró y así, pero luego me llegan comentarios de ustedes en los cuales me dicen, Sarai, es que me ayudaste con la organización de esta semana, Sarai, es que no sabía qué hacer de comer y me diste ideas, Sarai, me inspiraste para comenzar mi ahorro y digo, no, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar porque así sean tres, cuatro, cinco personas que me vean y que les sigan sirviendo mis videos, pues, yo los voy a seguir subiendo, amigas, y les voy, le voy a seguir echando ganas y voy a tratar de seguir motivándolas y, pues, echarle, pues, todas las ganas del mundo por ustedes y por mí y por mi familia, ¿no? Entonces, pues, bueno, amigas, ya aclarando el punto de lo del pago de YouTube, yo creo que le extendí mucho la respuesta, pero sí era algo como que quería aclarar con ustedes, porque sí siento que es algo como que piensan que, pues, que yo ganaba muchísimo dinero y, pues, la verdad es que no, amigas. Y, bueno, hubo otra pregunta que me estuvieron haciendo en los comentarios y fue que si yo no compraba arena para los gatos. Les voy a platicar, amigas. Ustedes saben que yo tengo cuatro gatos. De esos, de mis cuatro gatos, son bien andaliegos, amigas. O sea, ellos se salen, se van, se pierden todo el día, luego vienen, comen, se duermen, luego a veces, este, están aquí sí todo el día, pero sí se llegan a salir por ratitos. Yo les tenía sus cajas de arena y yo se las ponía para que ellos hicieran sus necesidades y ellos ni las pelaban, amigas, ni pelaban las cajas. Llegaban otros gatos de fuera de otras casas de aquí de alrededor y venían a hacer aquí los gatos y yo muy enojada porque yo decía, o sea, mis gatos no hacen sus necesidades en la arena que yo les compro y vienen otros gatos y lo hacen y ellos sabrá Dios a dónde se van a hacer sus necesidades, posiblemente hagan lo mismo, ¿verdad? Entonces, amigas, dejé de comprar la arena, dejé de comprar la arena porque ellos no la utilizaban. Entonces, este, pues no gasto en arena. Yo sé, yo sé, miren, yo ya estoy aquí escuchando que me van a decir, Saraí, pues que irresponsable, Saraí, pues es que, pues sí, amigas, pero son animalitos y no es como que yo haga los amarre y que les diga, a fuerzas vas a hacer aquí del baño, porque les digo, sí les comprábamos arena, sí les poníamos sus cajas de arena, pero ellos no la utilizaban. ¿Por qué, amigas? No sé, no sé la razón del por qué ellos no la utilizaban, pero venían otros gatos a utilizar su baño de mis gatos. Entonces, pues sí, amigas, yo sé que a lo mejor, pues sí, no sé cómo lo vayan a tomar, pero pues en este caso, miren, ahí está la Aileen, ahí muy acostada, hablando de mis gatos, ahí está Aileen ahorita acostada, que acaba de llegar hace ratito. Entonces, pues sí, amigas, yo dejé de comprarles porque para mí era un gasto innecesario, porque yo dije, pues si mis gatos no hacen del baño en su arena, pues para qué voy a seguir comprando arena. Y así también ya no, ya dejaron de venir otros gatos, amigas, porque venían otros gatos, pues a hacer sus necesidades ahí y luego aquí andaba un peleadero allá afuera porque pues mis gatos se encontraban y ya saben, las que tienen mascotas que son gatos, me van a entender, amigas, yo sé que me van a entender y las que no, pues yo sé que me van a juzgar por no comprarles la arena, pero pues esa es la razón por la que yo no la compro. Entonces, pues bueno, aclarando esos dos puntos porque fueron las dos preguntas que me estuvieron dejando. Ahora sí, amigas, pues vamos a pasar con lo del gasto de la semana, vamos a pasar con el menú de la semana y con las compras que ya estuve haciendo. Bueno, amigas, pues aquí tengo el menú de esta semana. Ahí me equivoqué con la letra y se ve media mocha ahí, pero pues bueno, es el menú de la semana. Déjenme les platico también que la semana pasada, déjenme les voy a enseñar aquí. La semana pasada me estuve gastando un total de mil cuatrocientos noventa y ocho pesos. Recuerden que teníamos mil quinientos de presupuesto sin contar lo de la despensa. Lo de la despensa siempre como que lo quito y no lo cuento en el gasto de la semana. Entonces, bueno, pues nos sobraron dos pesos, amigas, dos pesos que le voy a echar a su botecito del ahorro de mi hijo porque él también tiene su botecito de monedas. Entonces, pues ahí se lo voy a estar echando los dos pesos que me sobraron. Bueno, amigas, pues el día martes me estuve gastando un total de ciento cuarenta y cuatro pesos porque estuve, bueno, estuve poniendo los treinta pesos de las tortillas que compré el día lunes, treinta pesos de tortillas que compré el día martes y un refresco que estuve comprando y treinta pesos que me estuve gastando. Aquí ya no le puse, amigas, pero nos lo gastamos en chetos. Yo sé que dije que ya iba a dejar de comprar, pero es que de verdad, amigas, que se nos antojan un buen cuando estamos viendo películas. Y aquí ni siquiera le puse, pero me faltó ponerle ahí, pero fueron treinta pesos de chetos que nos gastamos para ver las películas. Y bueno, pues ni modo, treinta pesos. Pero bueno, el día miércoles, amigas, fui por la verdura. Ustedes ya vieron que el día miércoles fui por la verdura. Compré, fueron ciento setenta y cinco, veinte pesos de los nopales y quince pesos que me gasté de una barra de amaranto. Se me antojó y pues, bueno, aquí en México le decimos alegrías. No sé si en otros lados ustedes la conozcan. Aquí les voy a estar dejando una imagen, pero pues yo les puse una barra de amaranto porque por si no la conocen o si no sabían que le decimos alegría, pues este, pues ya ustedes saben cuáles. Y si ustedes le dicen de otra manera, pues déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios. Y bueno, pues fueron quince pesos, amigas. También en el menú de la semana pasada, las albóndigas, amigas, me duraron dos días. Las verdolagas, no hice verdolagas con carne de puerco. Estuve haciendo la carne de puerco con los nopales que estuve comprando y también me duraron dos días. Las enchiladas también dos días. Entonces, pues no hice la birria, no hice el caldo de pollo que iba a hacer y no hice las tortitas de nopales. Pero pues los nopales sí los estuve ocupando con la carne de puerco. Entonces, amigas, pues para esta semana me estuvo sobrando la carne de res para la birria que ahora sí la voy a estar haciendo y me estuvo sobrando el pollo. Me sobró el pollo y pues voy a estar haciendo mole con arroz porque estuve video, estuve video, estuve viendo un video de mi amiga Ale Torres que les he estado compartiendo su canal, amigas, porque ella es nueva aquí en YouTube y pues la verdad a mí me gusta mucho apoyar a mis compañeras en lo que yo pueda, ¿verdad? En lo que yo pueda y pues les dejo ahí las sugerencias para que ustedes vayan a visitar sus canales. Entonces, bueno, pues vi que ella hizo mole con pollo, amigas, y pues a mí se me súper antojó. Entonces dije, bueno, tengo el pollo ahí, voy a estar, también tengo el mole, entonces pues voy a estar haciendo mole con arroz. Y bueno, también me sobró media pechuga y voy a estar haciendo tostadas de tinga con sopa. El día de hoy voy a estar haciendo un bistec con papas en frijoles, por eso ya lo subrayé ahí. Y también voy a estar haciendo chicharrón, aquí me faltó la N, déjenme se las pongo. Ay, Dios mío, ahora ya parece N, M, ya. Chicharrón en salsa, mejor lo hubiera dejado así, chicharrón en salsa con arroz, voy a estar haciendo unas lentejas y pues un huevito y pues la birria el día sábado. Así fue como quedó el menú de esta semana, pues la carne de res la tengo, el pollo lo tengo, la pechuga la tengo, el bistec si lo compré hace ratito y pues nada más tengo que comprar el chicharrón. El chicharrón lo compro los días miércoles, amigas, porque es cuando hay tianguis y es en donde me gusta comprar el chicharrón. Entonces, bueno, para las compras de esta semana, aunque compré verdura el día miércoles, pues hay que volver a comprar porque pues esa sí se gasta. Entonces voy a estar comprando jitomate, tomate, cebolla, lechuga y limones. Ya compré el jitomate, el tomate y la cebolla, no compré limones porque estaban bien feitos, amigas, entonces no quise arriesgarme, no los quise comprar, entonces pues estos los tengo que comprar el día miércoles porque ahí en el refri ahorita les voy a enseñar qué es lo que tengo y también me falta comprar la lechuga para las tostadas. Productos de cremería, huevo y crema, queso rallado para las tostadas, la leche y salchicha porque yo le pongo salchicha a las lentejas. El queso rallado lo voy a estar comprando el día que haga las tostadas para tenerlo pues fresquecito, entonces este, pues sí, este me falta comprarlo. En carnes, amigas, pues nada más era comprar el bistec y el chicharrón, como les digo, el chicharrón lo voy a comprar el día miércoles y en mis compras extras pues son tortilla, agua, tostadas y aquí me faltó las croquetas que también ya compré, amigas. Ahorita voy a estar aquí poniendo croquetas y les digo que estas también ya las estuve comprando. Aquí puse este posting, amigas, porque estas son las cosas que me faltan comprar y pues dije más o menos para sacar un presupuesto de lo que tengo que gastar en las cosas que me faltan para las compras de esta semana porque pues como saben ahora sí esta semana tenemos un presupuesto un poco más limitado, pero gracias a Dios pues tenemos varias cosas en el refri, entonces pues bueno, según yo esto es lo que me voy a gastar en estos días que faltan 220. Ahí lo puse como para dejar ese apartadito. Y bueno, amigas, pues acá de este lado aquí están los gastos del día de hoy. Ya saben que yo tengo mi hoja en donde pongo mi control de los gastos para saber en qué es en lo que estoy gastando. Y bueno, pues hace ratito en la mañana compramos un garrafón de agua y fueron 15 pesos. Estuve comprando unas galletas marías, ustedes ya vieron el desayuno del día de hoy. Y bueno, pues compré unas galletas y me las dieron en 18 pesos. Me gasté 85 pesos de la verdura, 150 del bistec, 80 pesos de las croquetas, 157 jamaica, huevo y leche y 119 de salchicha, tostadas y de la crema. Y bueno, pues déjenme les enseño las compras del día de hoy. Y bueno, el día de hoy me estuve gastando un total de 624. Y aquí estos son los ahorros, amigas. Los 500 pesos de la despensa que tengo que poner, ahorita los vamos a estar poniendo, 20 pesos de mis mascotas y 20 pesos del ahorro. Entonces, bueno, déjenme primero les enseño las compras y ya ahorita metemos el dinerito en los sobres. Bueno, amigas, pues aquí están todas las compras para esta semana. Bueno, no todas porque ya saben que nos faltan algunas cosas. Pero bueno, de la verdura la estuve comprando, amigas, porque se puso un puestecillo por ahí que vimos cuando iba por la carne y vi que la verdura no estaba tan mal. Entonces dije, pues sí la voy a comprar. Y bueno, estuve comprando 2 kilos de jitomate, estuve comprando 1 kilo de cebolla, estuve comprando 1 kilo de tomate, estuve comprando este brócoli, amigas. No sé cómo se lo voy a preparar todavía, pero pues ya estaré viendo en la semana. El chiste es de que estuve comprando el brócoli. Para cualquier cosa me puede servir, amigas, cualquier cosa me puede sacar de un apuro. Y si no lo ocupo esta semana, pues ya lo ocuparé para la otra semana. No sé, se me ocurre hacer unas tortitas de brócoli. Entonces, bueno, pero yo lo estuve comprando porque se veía bonito y pues también estaba barato. Estuve comprando la salchicha para las lentejas. Aquí está el bistec. De bistec fueron 150. Ya les estuve mostrando ahí pues lo que estuve pagando. Estuve comprando esta crema alpura. La compré ahora de a medio, amigas, porque nada más la voy a ocupar para las tostadas, pero a veces me sobra y pues ya me sirve para la siguiente semana. Entonces, preferí comprar esta porque la chiquita estaba en 20 pesos y esta estaba en 38, me parece 36. Entonces dije, no, pues prefiero comprar esta más grande. Este cilantro me lo regalaron ahí en la verdura, amigas, pero lo voy a estar ocupando para la birria, para picar cebollita y cilantro. Y pues a lo mejor cuando haga salsas, pues también lo voy a estar ocupando para echarle a las salsas. Estuve comprando los 2 kilos de huevo, que ya saben, esos no me pueden faltar cada semana. Estuve comprando las croquetas, también tostadas. Ya las tengo aquí para cuando las ocupe. Esto no estaba en la lista, amigas, pero dije para estar haciendo agua y no gastar en refresco. No importa que tomemos agua de jamaica toda la semana, pues yo compré jamaica para estar haciendo agua. Aquí están las galletas que sobraron de la mañana y estuve comprando nada más 2 cajas de leche porque me sobró una de la semana pasada. Entonces yo creo que con esa leche la libramos por esta semana. Y pues sí, amigas, estas fueron las compras que estuve haciendo. Y les digo que pues llevo gastado un total de 624 pesos. Y pues acá les digo que yo puse que lo que me falta, pues me voy a estar gastando unos 220 pesos. Y bueno, pues aquí tengo, aquí tengo lo que me sobró, que fueron 376 pesos. Aquí está todo mi dinerito. Y ahorita voy, los 500 pesos los tengo aparte, déjenme los pongo aquí. Aquí ya están los 500 pesos, amigas, que estos ya saben que son para el sobre de la despensa. Y bueno, pues los 376 pesos que me sobraron, voy a estar apartando 20 de mis mascotas y 20 pesos para el ahorro. Entonces, bueno, pues aquí está lo que me sobra. Y esperemos que el fin de semana, pues todavía no sobre dinerito, ¿verdad? Que nos sobre para ponerle más al ahorro. Eso, eso es lo que espero primeramente, Dios, que sí nos salga. Y bueno, pues vamos a ponerle esto a los sobres, amigas. Bueno, pues por aquí ya tengo mis sobres, amigas. Entonces voy a empezar por el de la despensa. Y le voy a estar poniendo los 500 pesos. La semana pasada teníamos 500. Y los 500 de esta semana, pues ya tenemos mil pesitos para la despensa, amigas. Súper feliz porque, este, pues sí, ¿qué creen que le iba a poner menos a la despensa para como no limitarme en el gasto? Pero dije no, tengo que poner los 500 porque yo ya quiero ir a hacer mi despensa del mes. Ya ven que no la he hecho, me ha atrasado bastante con la despensa del mes. Y pues ya hay cosas que se me están terminando, amigas. Y a mí no me gusta quedarme sin cosas a mitad de mes o así. Entonces, bueno, dije ya me urge ir a hacer la despensa. Entonces no le voy a quitar nada a la despensa. Voy a dejar los 500 y pues ya, ya llevamos mil, amigas. Y vámonos con el sobre de las mascotas. Que ya saben que también ellas son muy importantes para mí. La semana pasada, pues le estuve poniendo 20 pesos. Y ahorita le voy a estar poniendo otros 20 pesitos, pues al sobre de las mascotas. Y ya tenemos 40 pesitos ahí en el, en el sobre de las mascotas. Y por último, pero no menos importante, el sobre del ahorro, amigas. Vamos a ponerle 20 pesos. La semana pasada le estuve poniendo 50, que por cierto, le cambié a mi esposo el billete. Yo tenía otro billete de, de los antiguos. Bueno, este es el, un a jolopesos. Para los que no lo conozcan que son de otros países. Este es un billete de a 50, pero les dicen a jolopesos, amigas, porque, eh, traen, eh, una figura de un ajolote. La traen acá atrás. Eh, ahí. Ay, déjenme se los enseño. Yo vine emocionada con los billetes. Ahí trae un ajolote. Y pues es algo que es muy representativo de aquí de, de, de México. Es un animalito que, pues, es de aquí de México. Entonces, me parece, no quiero dar mala información, pero me parece que hace un tiempo estuve en peligro de extinción. O no sé si todavía siga, pero sé que hay un lugar en donde ya los están reproduciendo y los están cuidando, amigas. Entonces, pues, bueno. Estos billetes se, eh, se pusieron así como que cuando salieron nuevos estaban bien bonitos y toda la gente los quería y nadie se los quería gastar. Entonces, este, pues sí, amigas, yo soy de esas. Yo soy de esas de las que no se quiere gastar los billetes nuevos de 50 pesos y por eso se lo cambié a mi esposo. Y bueno, pues le voy a estar poniendo otros 20 pesos al ahorro. Ya saben, este ahorro es para cualquier imprevisto que llegue a, a, a pasar. Que esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que no, porque todos queremos estar bien. O a lo mejor nos puede servir para poner, por ejemplo, mi área del café. Que ya ven que yo les dije que le traigo muchas ganas a poner un área del café. No he comprado nada, amigas, ni he puesto nada porque traigo las ideas, pero todavía como que no estoy muy, muy bien segura y quiero estar muy bien segura para ponerla. Entonces, pues, bueno. Aquí está el sobrecito del ahorro. Ya metimos, pues, ahora sí, los respectivos ahorros en sus sobres. Y bueno, amigas, no, no quería ponerle al bote de los 10 pesos esta, esta vez, pero no me voy a aguantar las ganas. Voy a estar metiendo una moneda de 10 pesos. Déjenme lo traigo. Bueno, amigas, pues ya lo tengo por aquí. Este, les digo que no quería, pero no me puedo resistir, amigas. No me puedo resistir y aquí están los 10 pesos y van para adentro. Porque, pues, suma, amigas, suma. Aunque sea uno, pero suma. Mi esposo también la he estado echando, amigas. Ahorita tampoco la he echado mucho porque, pues, ha traído como unos gastos. Ya ustedes van a ver después por qué. Ya van a ver por qué, amigas. Tengo un video sorpresa que a mí me emociona mucho, pero este, pues ya van a ver por qué. Pero sí le hemos estado echando, aunque sean 30, 40 pesos, pero hay que echarle, amigas. Hay que echarle porque, pues, hay que llenarlo y miren, todavía le falta mucho. Todavía le falta muchito, pero bueno. Primero 10, amigas. Primero 10 lo vamos a llenar. Y oigan, ya les iba a dejar este video hasta aquí, pero no les he enseñado en el refri. Déjenme les enseño qué es lo que tengo en el refrigerador. Bueno, vamos a empezar acá, amigas, en el congelador. Les digo que tengo la mitad de la pechuga, tengo el pollo, que son las piezas, y por aquí está la carne de res para la birria. Y, pues, ahí arriba, hielos, amigas. Eso es todo lo que tenemos en el congelador. Y aquí abajo tenemos, aquí hay rajitas con chiles. Son cebollas y rajas de chile habanero. Aquí tengo un poquito de queso rallado, que voy a ver si todavía está bueno o ya no. Pues aquí está vacío la de los huevos, pero acá tengo dos huevos. Tengo un pedacito de aguacate, que estuve ocupando en la mañana aguacate. Y, pues, me quedó este por aquí. Me quedó ahí, que ya está poniendo prietito, pero al rato me lo como. Tengo queso doble crema, amigas, que estuvimos comprando ayer. Aquí hay salsa de la comida de ayer también. Este bote está vacío, pero es el de las mitades de cebolla o los pedazos de cebolla. Sobró un poco de refresco de ayer. Pues la leche que la destapé hoy en la mañana. Ya saben que hay puros aderezos, mayonesa y todo eso. Por este lado de acá, aquí tengo el mole, amigas. Aquí tengo el mole que voy a estar preparando en la semana. Aquí tengo todavía como dos o tres tortillas de las quesadillas cuando las hice. Y, pues, estas cuando hago huevito en la mañana, huevito con tortillas para ya él que desayune, pues de aquí agarro. O si Luis me pide un huevito con tortillas, pues de aquí agarro. Aquí tengo tortillas, unas pocas que estuvieron sobrando de ayer y del fin de semana. Y, bueno, pues, por la verdura tengo un jitomate, tengo papas, tengo dos pepinos que me van a servir para hacer agua. Por este lado de acá, tengo limones, tengo chiles, tengo cebolla, tengo tomate, tengo dos calabazas y tengo unas pocas zanahorias. Eso es lo que tengo aquí en el refrigerador, amigas. Yo creo que para la próxima semana si ya me toca comprar zanahoria, papa, calabaza y todo eso, porque, pues, esas esas cosas también me sacan. Esas verduras también me sacan de apuros. Y, pues, así está el refrigerador, amigas. Así es como lo tenemos ahorita. Ahí está el otro garrafón de agua que compró ya él en la mañana. Y acá tengo, pues, la mitad de ese. Entonces, por ahorita, pues, sí tenemos agua. Por este lado de acá, amigas, en la estufa, tengo frijoles. Aquí tengo frijoles que voy a estar friendo para el ratito para la comida. Les digo que voy a estar preparando este bistec en salsa con papas y lo vamos a acompañar con frijolitos. Y, pues, bueno, amigas, ahora sí, hasta aquí les voy a estar dejando este video. Yo espero de todo corazón que les haya gustado mucho, que les ayude mucho para que ustedes también se motiven. Espero haya aclarado sus dudas. Y si ustedes tienen más dudas, amigas, claro que sí, déjenmelas saber aquí abajito que yo se las estaré respondiendo en un nuevo video. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. No se olviden que si son nuevecitos por aquí, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, pues, sí, como no, YouTube les avise que ya hay nuevo video en este canal. Si les gustan las cosas de las, lo que hacemos las amas de casa, nuestras rutinas. Yo sé que todo, todo el tiempo hacemos lo mismo, pero cada quien lo hace a su estilo, cada quien lo hace a su manera. Y, pues, bueno, amigas, los videos son para que todas nos motivemos, para que no nos sientamos solas, porque yo sé que muchas amas de casa piensan que somos las únicas, porque a mí me pasó, pero no, amigas. Habemos muchas, muchas amas de casa felices y orgullosas de serlo. Así que, pues, vamos a motivarnos todas juntas. Y si tú conoces a alguien que le gusten este tipo de videos, te invito a que compartas el videíto, porque con eso me ayudas muchísimo, muchísimo. También no te olvides de regalarme un like y de dejarme algún comentario aquí abajo de lo que gustes, de lo que tú quieras. No importa si es bueno, si es malo, aquí deja el comentario. A mí me ayuda demasiado. Así que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Ya saben que yo las quiero mucho, 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 mucho. Que Diosito me las cuide mucho y me las proteja siempre. Nos vemos en un próximo video. Bye! Chau!